Con el permiso de la presidencia, Veracruz, ventana y puerta de México al mundo, puerto en el que se fundó el 22 de abril de 1529, la primera ciudad de toda América continental a la que se bautizó como Villarrica de la Veracruz, nombre que hace referencia a la enorme riqueza natural de los vastos territorios por descubrir y a la cruz que simbolizó el afán evangelizador que justificó la conquista. Veracruz, asiento del primer ayuntamiento constituido legalmente en América para dotar a los nuevos territorios de autonomía legal respecto de otros dominios españoles. Estableció el modelo de organización jurídica que habría de multiplicarse una y otra vez hasta convertirse en la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Virreinato de la Nueva España. Primero y luego de todas las entidades federativas que conformaron al México independiente como una república representativa y democrática a través del municipio libre, elevado a nivel constitucional en el artículo 115 de la Carta Magna, ciudad en la que se empezó a forjar la historia de nuestra nación, referente que simboliza el inicio del mestizaje que dio origen a la entidad de los mexicanos, punto simbólico del encuentro de dos mundos y del más importante intercambio cultural en la historia de la humanidad. Puerta abierta a la inmigración de miles de hombres y mujeres que desde todos los rincones del mundo a partir del momento fundacional y hasta la fecha han llegado a través de Veracruz a sentarse en nuestro país para fundirse con nuestra cultura. Puerto de exportación e importaciones por vía marítima de todo tipo de mercaderías con países de todos los continentes, ciudad perfumada por los olores del tabaco, la vainilla, el café y la caña de azúcar que brinda al mundo. Ciudad cosmopolita que se ha abierto a la modernidad y a la industrialización. Ciudad que con orgullo se ha levantado una y otra vez del infortunio y que conserva la alegría del murmullo del mar expresado en sus bailes y son esjarochos. Pero también puerto y ciudad que heroicamente ha defendido la soberanía nacional y se ha enfrentado a los invasores hasta por cuatro ocasiones expulsando a las últimas tropas españolas atrincheradas en la fortaleza de San Juan Ulua ante el bombardeo de las fuerzas francesas contra el embate del ejército estadounidense y luchando contra el desembarco de las tropas estadounidenses. Por ello, rendimos hoy homenaje a los 500 años de la ciudad de Veracruz. Fuerte que, como ya lo decía Agustín Lara, es la cuna de la luna de plata y lugar en el que hacen su nido las olas del mar. Afortunadamente, estos 500 años encuentran a Veracruz en el marco, la cuarta transformación la que pasará toda la ignominia y la impunidad de la que hemos vivido. Por eso, compañeros, solo Veracruz es bello. ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Gracias!